A continuar con esa noticia que dice que los venezolanos directamente exigen en la calle un salario digno mientras Maduro decreta bonos de emergencia. La marcha del Día del Trabajador transcurrió en Caracas como otra de las constantes protestas que en los últimos meses han organizado los trabajadores del sector público, jubilados y pensionados que perciben una remuneración diluida por la voraz inflación. La movilización fue más concurrida y estuvo muy vigilada por los cuerpos de seguridad y fue bloqueada por valles antimotines antes de llegar a su meta en la sede de la Fiscalía. Los manifestantes exigieron un salario digno y suficiente y denunciaron vivir con sueldos de hambre de poco más de 5 dólares al mes. Yo les hago una pregunta a toda la gente que nos esté escuchando. En un país donde la inflación es brutal, ¿cómo se puede vivir con 5 dólares al mes? Este señor Pedrosa, el señor Maduro, es un auténtico genocida porque está matando a su pueblo directamente de hambre al igual que hizo en su momento Stalin, por ejemplo, con los ucranianos. Porque con 5 dólares al mes, dígame usted, ¿qué se puede comprar en Venezuela? Dígamele usted, que viene de allí. Pues absolutamente nada. La economía venezolana responde en buena medida a las remesas que recibe de gente como los que estamos aquí, que tenemos familia allá y a una cantidad de negocios fuera de la economía formal. Entonces, lo que llamamos nosotros el rebusque. Sin embargo, hay gente que no tiene acceso ni posibilidades por la naturaleza de su trabajo a este tipo de cosas. ¿Qué ha hecho Maduro? Bueno, pues ha decretado, bueno, tiene desde hace tiempo decretado un bono que llama de la guerra económica, ¿verdad? Que es como una compensación porque como estamos bloqueados, entonces te voy a decir que no alcanza sino a 20 dólares. Y acaba de aumentar lo que en Venezuela se llama el Cestatique, que es un pago exclusivo para alimentación, a 40 dólares. Es imposible. Es lo que sucede cuando el Estado pone sus manos en todo el sistema económico. Y esto no se trata del cocinero, se trata de la receta. Cuando usted aplique esta receta, donde la aplique, no importa quién sea el cocinero, no importa si fue campeón de Masterchef o si vale igual que sea Pedro Sánchez, como que sea Petro, como que sea Maduro. La receta de la intervención estatal en la economía y del control absoluto de todas las partes del proceso económico, además de la justicia, además de la fiscalía, además del parlamento, trae como consecuencia lo que estamos viendo en Venezuela. Es penoso, es doloroso y por eso somos siete, oigan bien, siete millones de venezolanos los que hemos emigrado.